Pero imaginate lo que puede ser esto en la Argentina. Quizás ustedes no lo vieron, les quiero mostrar la imagen de lo que pasó en Olavarría y Brenda tiene toda la data que nos va a dar hoy. Por si acaso no se levantaron temprano, no prendieron la tele hasta ahora, esto pasó con un tren aquí en la Argentina, algo insólito. Acá no más, a cuatro horas. Así es, María Laura, los que sí se despertaron temprano fueron los pasajeros porque esta formación del tren que une Constitución con Bahía Blanca que descarriló a la altura de Olavarría, llevaba casi 500 pasajeros, 479 personas en esta formación, donde por causas que aún se investigan, descarrila, fíjate, la imagen es impresionante, no voy a decir a qué me recuerda, pero es tremenda la imagen del descarrilamiento de esta formación, donde se producen alrededor de 20 heridos, 17 personas internadas. ¿Cómo puede pasar esto después de la tragedia de 11? Estamos pensando todos esto en este momento. Totalmente. ¿Cómo puede pasar algo así? Tenemos la suerte de que los heridos son leves, Brenda. Son leves, tres personas presentan fracturas, politraumatismos, muchos de ellos con fuerte dolor de cabeza también. Fíjate que esto fue a las 5 y media de la mañana, por lo tanto habían pasajeros, familias inclusive, que estaban durmiendo y que se despiertan por el sonido fuerte y además por el golpe se despierta toda la formación, no solamente los vagones que se descarrilan. Uno de esos vagones de milagro llevaba valijas, llevaba bolsos, pero el resto sintió el fuerte impacto. Estuvieron mucho tiempo, incluso todavía la formación está así, mucho tiempo esperando rescate, bomberos, ambulancias. Los pasajeros grabaron varias escenas dentro de la formación, porque estuvieron dentro y no podían salir dos horas adentro. Esto ocurrió 5 y media de la mañana. ¿Cómo dos horas? Sí, dos horas sin poder bajar, es lo que relataba una de las pasajeras por una cuestión de seguridad. ¿Y dos heridos? 17 heridos ahí adentro esperando que llegara la ambulancia y los bomberos, porque esto como relatan los pasajeros y lo ves, Mariana, no hay nadie. ¿Viste que uno ve desplazamientos en helicóptero? ¿No tenemos un helicóptero para que llegue en 20 minutos? Sí, seguramente hay, no hay uno que compramos carísimo, no compró Berni hace poco en la provincia de Buenos Aires. ¿Un avión era? Un avión, claro, quizás un avión no llega, tenés razón. Si pasas por esa base que está, donde tiene la base de operaciones... Pero el helicóptero llega a Villa Gesell, ¿no? Hay tres helicópteros. Sí, bueno. Bueno, claro, para que se trasladen los ministros, pero no llegó ahí, no llegó de verdad, no lo había pensado. Es muy impresionante esta imagen de dron, ¿no? Esto es terrible, esto es terrible, varias de las personas, muchos pasajeros, decíamos que eran casi 500 pasajeros, muchos de ellos, bueno, durmiendo 5 y media de la mañana. ¿Cómo puede pasar? Pasa, pasa, sucedió, es el fantasma, como bien lo mencionábamos nosotros recién, el fantasma de 11. Por suerte, por el momento, no hay víctimas fatales. Entre los heridos e internados se encuentran tres menores de edad, tres chiquitos con politraumatismos. Varios de los pasajeros fueron trasladados al centro de exposiciones ahí en Olavarría, donde pudieron asistirlos, donde le dieron algo de desayunar. Fue muy temprano, 5 y media de la mañana. Y además, esperando los micros que pudieran trasladar a los pasajeros a Olavarría. Como bien te decía, es un tren generalmente de carga, es una ruta de carga esta ferroviaria, pero va desde Constitución hasta Bahía Blanca y a kilómetros de Olavarría, a 10 kilómetros, se produce esto. Que aún está en investigación, viendo realmente cómo estaban las vías férreas y qué fue lo que ocurrió realmente. Todavía no se sabe. No se sabe todavía. Ni un dato, ni un rumor, ni un... algo, viste, aunque no esté comprobado, qué sé yo. El único rumor, las vías. La mala tensión y además cómo estaban las vías, el estado de las vías ferroviarias. Eso es lo que se habla ahora recién, pero todavía el tren está allí y todos esos vagones y esas imágenes impresionantes se encuentran todavía tiradas sobre la vía, porque esa es la palabra, están tiradas sobre... El estado de las vías va a haber que investigar, porque evidentemente no tenían ningún tipo de mantenimiento. ¿Me podés decir a quién pertenece esta... qué empresa es? Porque alguna... creo que por ahí pasa un tren de carga, si mal no recuerdo. Ya te lo confío. Vamos a averiguar eso, de qué empresa estamos hablando y, bueno, quiénes son los que no mantienen esto, ¿no? Estamos hablando de ferroviarias argentinos, en el caso de las vías, estamos hablando de alguna empresa en relación a los vagones. Bueno, me paro, me paro porque quiero caminar un poco.